Para nosotros es importante que se hable de travestisidio porque va a ser la primera vez en la historia de la justicia argentina que se puedan pronunciar sobre las muertes de las personas travestis y trans. Diana ha sido una militante de los derechos humanos y una militante de política social muy importante que ha sido generadora de leyes como la ley de identidad de género, ha sido la creadora de la ley de cupo laboral travestis y trans. Y además, antes de esa ley, ha generado políticas públicas que han tenido que ver con el mejoramiento en cuanto a la calidad de vida de las personas travestis y trans. No se mata a una persona, sino que se mata a todo lo que genera esa persona. El colectivo, que afecta al colectivo. Que afecta al colectivo y que además genera un impacto en toda la comunidad, no solo travestis y trans, sino también el colectivo TLGTBIQ. Y además está dando un mensaje, porque si se mata a una defensora de los derechos humanos, ¿qué puede ocurrir con todas las otras personas que no son públicas y que no generan esas cuestiones? Lo que menos pensábamos hacia el adentro era que podría ocurrirle justamente a Diana. Pero bueno, es tan grande y es tan fuerte el odio o ese promedio de vida, que parece una cosa tan simple cuando uno lo dice, es tan grande el impacto que tiene que justamente cayó sobre la persona que ha trabajado con eso durante muchísimos años. La estadística que ella denunció toda su vida justamente podía incluirla porque era muy alta. Sí, sí. Nos causó a nosotros como no lo pensábamos nunca. Seguro. Porque creíamos que teníamos las herramientas también. Pero nos atravesó incluso a nosotros mismos. Gabriel Marino es el nombre del acusado. David Gabriel Marino, sí, exactamente. Que ahora tiene 25 años. Las pruebas, entienden ustedes, son contundentes en su contra. Las pruebas son contundentes. Son contundentes y nosotros creemos que va a tener una condena. Pero lo que nosotros buscamos es que se hable de travestisidio. Porque se puede hablar de lo que sucede con toda la hazaña que existe sobre los cuerpos de las travestis y trans cuando se mueren. Cuando se mueren y además digo esto como algo que históricamente ha sido permitido. Al no pronunciarse significa que ha sido permitido. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es darle una oportunidad a la justicia argentina para que se pronuncie sobre eso. Y le estamos llevando todas las herramientas posibles para que pueda hacerlo. Nosotros estamos ahí también insistiendo y pidiendo este acompañamiento justamente por todo esto, por la figura de Diana, por lo que significaba. Pero además por esto, porque nosotros, nuestras peleas las hemos ganado también en la calle. O sea, si bien estamos bien jurídicamente, creo que también la calle es nuestra y debemos hacerlo como sabemos hacerlo. Así que convocamos a todos y a todas los sectores que nos sigan abrazando, que nos sigan acompañando, que para nosotros es súper importante llegar a donde queremos llegar.